No sé por qué tú crees que no puedo pasarla bien Si lo nuestro ya fue, no tengo intención de volver No sé por qué tú crees que no puedo pasarla bien Si lo nuestro ya fue, no tengo intención de volver Yo me quiero mucho más que ayer, aunque lo pida no regresaré Hoy me río mucho más que ayer, porque la vida va a pasarla bien No me busques, no voy a volver No tengo tiempo para esto y quiero recorrer Ya fue mucho lo que pasamos, ya lo superé Cuando la mía no lo ría como ya lo ve Hoy quiero volar, feliz de la vida solo me verá Me voy a cambiar la realidad Estoy libre por siempre aunque vuelva a amar Yo sé que fuiste la primera y también sé que conmigo te mojaba entera Donde están todas las solteras, que el tiempo se pasa y la vida no espera Oh-oh-oh Y si alguien me pregunta por ti, luego como que no escuche na' Contigo mucho tiempo perdí, pero ya no vuelvo más No sé por qué tú crees que no puedo pasarla bien Si lo nuestro hoy te fue, no tengo intención en volver Yo me quiero mucho más que ayer, aunque lo pida no regresaré Hoy me río mucho más que ayer, porque la vida va a pasarla bien No sé por qué tú crees que no puedo pasarla bien Si lo nuestro hoy te fue, no tengo intención en volver Yo me quiero mucho más que ayer, aunque lo pida no regresaré Hoy me río mucho más que ayer, porque la vida va a pasarla bien Ya no hay tiempo pa' exceso con el pasar No tienes que entender, te siento mejor que contigo a mi lado Ya no hay más que hacer, hoy quiero beber, solo vacilar Cuando muchachita de cuatro y más, hoy me toca a mí y la voy a gozar Entonces no sé por qué tú crees que no puedo pasarla bien Si lo nuestro hoy te fue, no tengo intención en volver Yo me quiero mucho más que ayer, aunque lo pida no regresaré Hoy me río mucho más que ayer, porque la vida va a pasarla bien Si lo nuestro hoy te fue, no tengo intención en volver Yo me quiero mucho más que ayer, aunque lo pida no regresaré Hoy me río mucho más que ayer, porque la vida va a pasarla bien Hoy ve 所以, te dude no regresaré Hoy en díagros sake Hoy te dormí más que ayer, aunque lo pida no vas a pasarla bien Hoy te sigasón, porque la vida de otros mer politique Hoy te olvides un co-c Eso te olvides un co-cordina y te di das